pues la presentación de la mesa, donde nos acompañarán tres expertos y vamos a estar hablando sobre el tema de adecuaciones para una modalidad híbrida. Un tema que ya hemos ido trabajando a lo largo de estos días y bueno, qué mejor que nos vayan comentando expertos sobre qué es lo que podríamos hacer o qué, cuáles son los elementos que podríamos contemplar para estas adecuaciones. Bien, voy a presentar a nuestros panelistas. Bienvenidos, buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar por el doctor José Jacobo Gómez Quirós. Él es doctor en ciencias sociales por Flaxo Argentina. Tiene una maestría en ciencias sociales por Flaxo México y grado en ciencias de la educación por la OAM Morelos. Se ha desempeñado como subdirector de innovación e investigación educativa en el Instituto Politécnico Nacional y docente en instituciones públicas y privadas en México y Argentina. Como investigador asociado en la Flaxo México y Flaxo Argentina, además de asesor y coordinador de proyectos educativos en la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación de la Ciudad de México y el Ministerio de Seguridad de la República Argentina. Ha sido autor del libro La irrupción inesperada, las tecnologías de información y comunicación en los procesos de enseñanza en la educación. Bienvenido, doctor Jacobo. Y bueno, también tenemos y nos acompaña el día de hoy Leopoldo. Bienvenido. Bueno, él es docente universitario, facilitador de aprendizaje organizacional, speaker en temas de liderazgo y habilidades blandas. He 20 años de experiencia en liderazgo de equipos multidisciplinarios y gestión de proyectos con un enfoque colaborativo alineado de la estrategia del negocio. Es coach organizacional de equipos y personas. Y bueno, más adelante se nos estará incorporando otro panelista y en su momento pues haremos la presentación de él. Así que, bueno, la dinámica pues para la participación del día de hoy por parte de ustedes tendrán 15 minutos, máximo 20, para presentar pues su propuesta, sus reflexiones acerca de la temática y posteriormente pasaremos a las preguntas que se hayan detonado tanto en el chat como las que vayan surgiendo. Entonces, les cedo la palabra al doctor Jacobo. Muchas gracias. Un gusto, Zaira Leopoldo. Un placer estar acompañándoles al auditorio que nos está acompañando en este día. Para mí es un gusto poder compartir algunas ideas y sobre todo el seguir enriqueciendo un tema que considero o desde las discusiones que se establecen en el campo de la educación tienen una serie de curvas, una serie de picos en donde las características, las orientaciones, las conceptualizaciones y sobre todo la dinamicidad que tomó la orientación de los sistemas educativos y la continuidad del contrato pedagógico de alguna manera determinaron qué estamos entendiendo por modelos híbridos, que si bien es una experiencia que ha tenido ya mucho tiempo trabajándose, también entendamos que mucho tiempo ahora es muy relativo de acuerdo a cómo ha cambiado, sobre todo con la masificación de las tecnologías digitales. Las experiencias han sido muchas, sin embargo, creo que utilizando los términos laturianos, la pandemia lo que vino a propiciar es una descajanegrización de lo que pasaba en nuestros espacios y obviamente ya sea espacios virtuales o espacios presenciales y hoy me parece que estamos en un plano de aprovechamiento de ambos escenarios que han enriquecido los modelos híbridos que de alguna forma oscilaban entre pensar si era pertinente dosificar y relacionar algunas actividades en los mecanismos digitales y otros en los presenciales. Y yo creo que en este espacio de intervención que tengo, quiero dejar sobre todo a nuestra, plantear preguntas que de alguna forma tal vez respondiéndolas conjuntamente, desde nuestros espacios, desde nuestros entornos y nuestras asociaciones, podemos determinar múltiples formas de entender según la realidad de cada una y cada uno y de nuestros contextos. Y lo primero que me planteo es qué implica el uso de la tecnología en modelos híbridos. Es decir, ¿a qué les damos preponderancia? ¿A las plataformas? ¿A los mecanismos de comunicación? O al tipo de asociación de recursos que enriquecen la orientación y el modelo pedagógico que determina cómo debemos dar continuidad y la consecución de los objetivos curriculares con respecto a los diferentes niveles que lo han implementado. Creo que una de las rupturas más significativas en estos últimos dos años ha sido el desarrollo de estos modelos en la mayoría de los niveles escolares, que eso era algo que no se pensaba tanto. Habíamos delegado en las condiciones presenciales para la educación básica, entendiendo que es el bloque formativo más sólido cuando se desarrollan estas habilidades y que por necesidad tuvimos que adaptar todos estos marcos de acción digital, virtual, remota, a los diferentes niveles y nos encontramos en que había formas de... Sin embargo, bueno, de ahí derivan toda una serie de debates sobre qué tanto se logró, cómo se logró, si era el camino pertinente, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿qué implica la tecnología? ¿Cómo la estamos viendo? Para los modelos híbridos tenemos que pensar en si la tecnología se está convirtiendo, insisto, en una. Utilización de plataformas que mecanizan y posibilitan de forma más fluida, pertinaz y eficaz la comunicación, por un lado, o lo que nos está permitiendo es articular elementos de reforzamiento, como son aplicaciones, como son algunos recursos digitales que están siendo de utilidad para poder establecer los procesos formativos y da vuelta, relación enseñantes-aprendices, docentes-alumnos, desde la tecnología que nos guste abordar, pero o como, mejor dicho, perdón, o como estos elementos que sustentan dos planos o roles de lo que implica la construcción de modelos formativos. ¿A qué me refiero? Por las características, y voy a utilizar el tema de la educación pública, la masificación de las aulas, que ha sido un problema histórico en muchas de nuestras sociedades latinoamericanas y de la educación pública, se enfrentaban a un problema de qué hago, dado que los pisos tecnológicos no soportan las condiciones para propiciar un esquema híbrido. Entonces, desde este marco, es importante que podamos identificar cuáles son las perspectivas en donde queremos depositar, es decir, fraccionar las características de nuestros procesos hacia una serie de trabajos específicos, orientadores, informativos, canalizadores de bancos de información a partir de un trabajo autónomo en las plataformas, o se van a convertir en esos espacios que lo único que nos permiten es tener cierto control de la realidad que se vive a partir de interactuar, que muchas veces ya han salido una serie de chistes y hasta de afiches, memes, sobre cómo es el docente en los modelos híbridos, donde no sabe si están del otro lado, diciendo que en el aula presencial por lo menos veías que estaban, aunque a lo mejor la mente estaba en otra cosa, dependiendo también de los desafíos tecnológicos, desafíos pedagógicos, desafíos intelectuales que se propiciaran. Entonces, primera pregunta, ¿qué implica el uso de la tecnología? Eso es claro para determinar acciones específicas y que no oscilemos o que no comencemos a querer delegar responsabilidades que no estamos visualizando como nucleares de los soportes tecnológicos, los pisos tecnológicos que son clave en estos modelos, sobre todo porque se convirtieron en el objeto de estudio y en el objeto innovador, a diferencia de un esquema presencial donde creo que todos los colegas, los colegas docentes y toda la estructura que los rodea planteaba una serie de claridades sobre qué hacer dentro de los espacios educativos, que eso se vio fracturado o de alguna manera reconfigurado para la educación a partir de la incorporación de modelos híbridos. El segundo cuestionamiento que hago tiene que ver con qué otras tecnologías se incluyen en los modelos híbridos, es decir, solo en la plataforma de soporte, solo son las aplicaciones que enriquecen, fortalecen, no asocian el desarrollo de los cursos. ¿Qué rol toman estos elementos tecnológicos, digitales, en los procesos formativos híbridos? Es decir, ¿cómo estoy definiendo a estos recursos como elementos que acompañan mi modelo pedagógico, mi modelo educativo, mis características didácticas y todo el marco que construye de una u otra manera el desarrollo de los procesos formativos? Entonces, ¿qué más? ¿Qué estamos asociando? Solo es asociar por asociar. ¿Dónde están quedando las curvas de apropiación tecnológica para poder establecer esos ensamblajes digitales con el nuevo acercamiento a los esquemas presenciales regularmente reducidos en número, que es lo que invita el modelo híbrido, y que también no vaya en línea del fraccionamiento de la forma de trabajo y de los tiempos establecidos? Les voy a dar un ejemplo muy rápido para no rebasar los tiempos determinados para cada uno de nosotros. platicando con los docentes de diferentes instituciones, me decían, es que por las características y por la función de los pisos tecnológicos, literalmente de los, voy a tirar un número, de los 10 temas que tenía mi programa, tuve que reducirlo a 5. porque cuando trabajo de forma presencial X tema, en lo virtual veo que no tengo el avance que esperaría tener de acuerdo a las tareas que establecí. Entonces, cuando el grupo que estaba en asistencia virtual se presentó al espacio escolar, tuve que repetir el tema. Uno de miles de historias que seguramente la audiencia que nos está acompañando debe contarnos sobre lo que está pasando con esta incorporación de modelos híbridos, a veces ajustados, a veces con ya experiencia previa y que nos ha permitido tener unas mejores resoluciones. Entonces, desde este plano, por eso la pregunta, ¿qué más tengo que incorporar y desde qué enfoque? Ya lo decía en la pregunta primera, ¿qué implica el uso? Es decir, ¿es un reformador, es un detonador, es una guía? Los elementos digitales son elementos de comunicación, son elementos de asociación. ¿Qué son? Segunda, ¿qué otra tecnología se suma? Estoy en un desarrollo de competencias que me obligó lo vivido durante los últimos dos años a reforzar y asociar pedagógicamente, dialécticamente, todos los recursos digitales. Estoy construyendo un modelo de trabajo orientado desde la pedagogía y desde el objetivo curricular articulado a partir de qué, de una potencialización de los recursos para el aprendizaje, para la enseñanza, desde mi marco didáctico, desde el objetivo de aprendizaje, desde el objetivo del propio modelo educativo, ¿qué estoy planteando? Y finalmente, la pregunta sería, ¿qué desafíos tienen los modelos híbridos? A partir de los procesos de apropiación de las tecnologías, de todos estos recursos, las app web, las app de móviles, que sabemos que los dispositivos móviles tomaron una preponderancia para poder sustentar estos modelos, pensando en ambos niveles, en los niveles educativos, en ambos esquemas, público-privado, etcétera, etcétera, nos enfrentamos a una serie de cuestiones que nos invita a pensar en qué tanto la tecnología funciona como elemento pedagógico, como elemento pedagógico, con respecto a la labor de los actantes. Es decir, el modelo híbrido, ¿la plataforma propicia lo que busco o simplemente adapté el recurso limitado que tenía, la plataforma que necesitaría que diera más funciones, pero es la que tengo, y me permite hasta determinadas tareas? Entonces, el uso de los dispositivos, ¿qué dispositivos pongo en interacción en el esquema de trabajo para, de una u otra manera, determinar los objetivos formativos? ¿Qué desarrollo, siguiendo el modelo TIPAC, que es uno de los más referenciados, qué nivel de desarrollo tengo con respecto a los conocimientos técnicos, pedagógicos y disciplinares para poderlos articular en un esquema que me propicia una discontinuidad con respecto a la forma de trabajo que nos daba el ciclo presencial o virtual totalmente, que nos lleva a una serie de constantes regresos y reforzamientos de aquello que no quedó establecido o claro de acuerdo a los objetivos y a los esquemas didácticos y a las planeaciones y programaciones que realizamos cada una y cada uno de nosotros, cómo eso se estructura hacia el cumplimiento del modelo institucional del lugar en donde estoy, en donde me desarrollo y además, y con esto cierro, ¿cuál es el aporte extra que el modelo híbrido soporta y da a lo que serían los modelos formativos enriquecidos para un desarrollo de las habilidades sociales, emocionales, psíquicas y todos estos elementos que permearon y que determinaron mucho del comportamiento de los procesos formativos en un momento como el que acabamos de vivir? Es decir, nosotros apostamos siempre durante décadas, los que estamos acá y seguramente mucha de nuestra audiencia generacionalmente entendíamos que la educación presencial nos daba un plus en términos del desarrollo de esas habilidades sociales, comunicativas. Bueno, esos esquemas híbridos, ¿qué tanto están contribuyendo para la necesidad plasmada como crucial en la consolidación y en la solidez de los modelos educativos del presente hacia el futuro? Con esto cierro y doy la palabra a la moderadora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jacobo. Creo que nos deja ya unos buenos planteamientos para la discusión y vamos a pasar entonces. Les cedo la palabra a Leopoldo, al doctor Leopoldo, y bueno, tiene 15, máximo 20 minutos para hacer su presentación. Listo, sí, muchas gracias. Buenas tardes, doctor Jacobo. Un placer conocerlo y a toda la audiencia que nos está escuchando. En mi caso, lo que voy a hacer básicamente es compartir las experiencias que hemos tenido en estos dos últimos años de pandemia, que acá en Perú nos impactó muy fuertemente por una serie de variables estructurales que tenemos en el país. Entonces, la educación se afectó muy fuertemente, muy fuertemente. Entonces, básicamente, ante la problemática de tener que enseñar de manera virtual, porque lo que voy a hacer es primero presentarles digamos algunas de las estrategias que seguimos para enfrentar la virtualidad, para luego plantear la pregunta, bueno, y ahora que estamos en proceso de regresar a la presencialidad y donde se nos ha planteado el modelo híbrido, plantear un poco las inquietudes que esta nueva situación nos van a plantear como desafío. Entonces, para eso, sí, les voy a compartir una presentación que tengo por acá. ¿Está permitente? Ok. Entonces, sí, básicamente lo que quería compartir son estas experiencias, ¿no? De estrategias enfocadas, en este caso es en el docente, ¿sí? Para facilitar el aprendizaje en entornos virtuales, pues porque nos dimos cuenta de que el tema de tener pantalla en negro, donde los estudiantes no encenden las cámaras, ¿no? Y esa sensación de vacío que sentimos los docentes, ¿no? ¿Me estarán entendiendo? ¿Estaré llegando? No tengo retroalimentación, ¿no? Yo he desarrollado muchas clases donde les decía, digamos, no me están siguiendo, ¿no? Y recién al final, cuando, digamos, hago el cierre de la clase y hago algunas preguntas, muchas veces los estudiantes sí estaban entendiendo. Entonces, a partir de eso, desarrollamos algunas estrategias, ¿no? Primero, dijimos, bueno, sería interesante si todos los docentes nos presentamos con un video de máximo un minuto, ¿no? Al inicio del semestre académico, con herramientas tipo LUM, ¿no? Donde se hacen videos muy fácilmente y que se comparten por el sistema LMS de la universidad, ¿no? ¿Eso para qué? Para ir ganando, digamos, decirlo así, en la conexión emocional con el estudiante, ¿sí? Porque eso de alguna manera, en la presencialidad, lo desarrollamos fuertemente, ¿no? O sea, la conexión emocional con los estudiantes. Eso en la virtualidad se perdió. Entonces, una manera de aplicando o usando las herramientas tecnológicas, de alguna manera y en cierta medida recuperar eso. Después, el uso de foros, ¿no? Foros que pueden ser, pues, utilizando herramientas como el Blackboard o el Microsoft Teams o el mismo chat del WhatsApp, ¿no? Que resulta ser muy interactivo por su inmediatez, ¿no? Y que nos permiten interactuar con los estudiantes en múltiples formatos, ¿no? En texto, incluso en voz, que nos resulta muy rápido. En lugar de estar escribiendo, simplemente hablar, ¿no? O incluso compartir videos, ¿no? Ahí ustedes en la imagen tienen un ejemplo, ¿no? De un chat con una estudiante. Poder contactar al profesor por varios medios, ¿no? Por los mensajes de curso del sistema LMS, por correo o por el mismo WhatsApp. Esto es una práctica, por ejemplo, que en la pandemia la implementé y hasta ahora la mantengo. Y, ¿por qué? Porque me funciona muy bien, ¿no? Enviar anuncios semanales. Nos sirve mucho para estructurarnos y planificar las actividades. De alguna manera, estar siempre sincronizado con los estudiantes. Muy importante, le damos mucha importancia, mencioné hace un momento, al tema de la conexión emocional, el tema de ir. Esto lo hacemos tanto presencialmente como virtualmente. El tema de responder personalmente los comentarios del estudiante, ¿no? Bueno, consideramos que el docente tiene que practicar mucho la escucha activa, ¿no? Tanto para, vamos a decirlo así, para reconocer si es que un estudiante tiene una participación acertada, como cuando necesita alguna retroalimentación para, vamos a decir, enmendar el comentario. Herramientas como el menti, por ejemplo, para ganar en interacción, ¿sí? ¿No? Esto, por ejemplo, es casi ya un estándar en nuestras clases, ¿no? Preguntar qué te estás llevando de la clase de hoy, ¿no? Y los chicos responden, ¿no? Entonces, responden de tal manera de que nosotros, los docentes también, pues, como seres humanos, también necesitamos tener esa retroalimentación. Entonces, y claro, la estrategia ya la ajustamos, porque entonces esto no solamente lo hacemos, lo podemos hacer al inicio de clase, sino que lo vamos haciendo a lo largo de la misma, ¿sí? Herramientas como Miro, donde favorecemos mucho el trabajo colaborativo de los estudiantes, ¿no? Porque los estudiantes también pueden interactuar entre sí. Entonces, imagínense en Zoom, armamos salas, los chicos pueden encender cámaras y hablar, y se ven, y hacen trabajo colaborativo. Usamos algunos softwares como el Kahoot, donde se desarrollan espacios lúdicos, y esto tanto en presencialidad como en la virtualidad, ¿no? Entonces, este, y el Kahoot tiene algunas funcionalidades que nos permite, pues, identificar cuáles son las preguntas que han tenido mayor dificultad, ¿no? Se pueden dar esquemas de evaluación de puntos extra, ¿no? O notas, finalmente, ¿no? Este semestre académico, por ejemplo, uno de los cursos que estoy haciendo, donde a los chicos los mandamos primero a revisar el material, a que lo lean, este, la clase las hacemos basadas en Kahoot, ¿no? Entonces, los chicos van respondiendo las preguntas, y nosotros, este, pregunta a pregunta vamos, este, haciendo los comentarios correspondientes. Usamos también, por ejemplo, EducaPlay, donde recuperamos, este, videos que están disponibles en YouTube, para, por ejemplo, explicar el concepto de estrategia. ¿Sí? Pero es un, es un enfoque donde ellos primero observan una escena fílmica y, este, y donde se les hace una serie de preguntas. Y ellos mismos van, digamos, este, desentrañando, en este caso, que es este, de la película Gladiador, van desentrañando el concepto de estrategia. ¿Sí? Entonces, es una manera, o sea, es una forma donde ellos construyen, construyen el concepto a partir de una experiencia. No es que, que nosotros le damos el concepto ya, ya procesado. Hay primero un, un proceso de construcción del concepto, a partir de lo que ellos experimentan o ven. Usamos herramientas de Google para, para compartir cosas. O si no, herramientas como, esto es, este, ahorita se me ha olvidado el nombre de esta, esto es PeerTech, PeerTech, ¿sí? Donde hacemos videos, por ejemplo, para presentarnos, ¿sí? Este es un video, por ejemplo, donde yo me presento con mis estudiantes, ¿sí? Utilizando el sistema LMS de la, de la universidad. Y, este, les pido a mis estudiantes que ellos mismos también se presenten, que me respondan también con un video, presentándose, ¿no? Un video corto, ¿no? Ahí yo estoy en mi domicilio, ¿no? Esto es en época de pandemia. Y los estudiantes, este, también, este, respondían. Entonces, ya por, por lo menos, este, había una presentación cara a cara, ¿ok? Por ejemplo, en los cursos, en algunos de los cursos, hemos implementado sílabos visuales interactivos con enlaces, ¿sí? Y, en general, en general, estamos planteando la, la creación de contenidos multimedia cortos, ¿no? Entonces, este, utilizando herramientas como el LUM, donde filmamos videos, ¿no? Y donde combinamos herramientas, combinamos contenidos, ¿no? Materiales, puede ser un material sobre todo asíncrono, ¿no? Donde podemos estar nosotros, este, digamos, en vivo, ¿no? Simplemente nosotros, este, digamos, con un esquema de pantalla completa, o, si no, compartiendo simplemente con la voz en off, compartiendo un material como está ahí abajo, o haciendo una mezcla de ambos, ¿no? Y combinando herramientas como puede ser el Miro o el Blackboard, ¿no? Y, entonces, esto de acá, digamos que, por qué, con todo, con todas estas estrategias, nosotros qué cosa buscábamos, este, buscábamos básicamente en virtualidad, ¿no? Que los estudiantes sientan nuestra presencia como docentes, ¿sí? Que, ya lo dijimos, este, desarrollemos conexiones con ellos. Y que, además, estimulemos su participación y, por lo tanto, su compromiso con sus procesos de aprendizaje. Y, entonces, ¿ahora qué cosa está, qué cosa nos está sucediendo? Porque, después de dos años de pandemia, lo que ha sucedido acá en el país es que hemos regresado a espacios híbridos, en teoría. Pero, en la práctica, lo que se ha dado es que ha sido mayoritariamente presencial. O sea, es muy bajo, muy bajo el número de estudiantes que están conectados en paralelo, vamos a decir así, con la clase presencial de manera virtual. Es muy bajo. O sea, si yo pudiera sacar un porcentaje en mi experiencia directa como docente, yo les diría que es menos del 1% de los casos. Y, sin embargo, las universidades han invertido en infraestructura. Y no solamente en infraestructura, sino también han habido procesos de capacitación docente en la parte metodológica, en la parte de metodologías activas, en la parte de curación de contenidos. Y, sin embargo, lo que estamos viendo en la práctica es que muy poco de eso hemos tenido, digamos, la necesidad de usar. Entonces, estamos viendo todavía, estamos a la expectativa, porque estamos en el primer semestre del año, estamos todavía a la expectativa de cómo se va a volver a dar. Cómo se va a volver a dar el segundo semestre de este año, ¿sí? Lo que aparentemente va a suceder es que vamos a seguir fuertemente en la presencialidad. Entonces, vamos a ver qué cosas nos dicen las universidades, las autoridades, de cómo van a definir el modelo. Bueno, porque aparentemente lo que estamos viendo es que al modelo al que básicamente están apuntando es a la presencialidad, ¿sí? A la presencialidad. Y que, por lo tanto, este tema del aula híbrida no lo vamos a tener como una necesidad. Pero, bueno, seguramente también va a haber otras universidades que seguramente sí van a apostar por este modelo. Y en algún momento, me imagino, las universidades van a tener que reaccionar y adaptarse al cambio. Porque si no, probablemente puedan quedar, vamos a decirlo así, rezagados en este modelo. Entonces, básicamente eso era lo que quería compartir con ustedes y, bueno, quedo atento para poder seguir conversando. Gracias. Muchas gracias, doctor Leopoldo. Bueno, vamos a darle la bienvenida al doctor Antonio González Gres. Bueno, breve reseña curricular. Él es doctorante en tecnología educativa. Tiene un magíster en educación basada en competencias. Es investigador alterno del grupo de investigación didáctica de la Universidad de Sevilla. Es director de la Unidad de Innovación Digital. Académico e investigador de la Universidad de Playa Ancha. Es miembro de la Cátedra Unesco. Embajador de ETEC para Geniali, Onia Learning and Pioneer en Newport. Es miembro de Chile, integrante de la mesa TIC de ENFID y vinculado al Centro de Innovación de MINDUC, enlaces del Ministerio de Educación del Gobierno de Chile y consultor de tecnología educativa para la Unesco. Pues, bienvenido. Y, bueno, les cedo la palabra para que usted, pues, también nos plantee sus propuestas y reflexiones en torno al tema. ¿No le escuchamos? ¿No le escuchamos? Podemos escucharlo. ¿Puede ser un problema con su audio? No. Posiblemente la configuración. Ahí tenemos un ícono del ajuste, el engrane. Entonces, posiblemente ahí sí nos puede apoyar en los ajustes, en el apartado de audio. Igual, por ahí está el problema. No, no logramos escucharlo. Bueno, posiblemente tiene ahí problemas con él, con el audio. Y, bueno, mientras se conecta, posiblemente en unos minutos, me parecen interesantes los apuntes que han hecho, ¿no? No, sí, adelante. ¿Se escucha? Sí, ahora sí ya lo escuchamos. Súper. Adelante. Hola, hola. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, por este espacio. Creo que efectivamente ahí estaba tomando apuntes de lo que comentó en un inicio el doctor Jacobo, lo que comentó también el doctor Leopoldo. Creo que efectivamente hay varias preguntas que aún nos quedan por resolver en estas temáticas. La figura de lo híbrido está abriendo algunas brechas y algunos espacios también a discusiones que generalmente no las teníamos a priori como un elemento de contexto. Yo creo que hoy día un poco en esta temática, cómo la tecnología genera un aporte a estos modelos híbridos, depende mucho, creo, de la temática más bien formativa de los académicos, de los docentes. Los docentes que de alguna u otra manera pueden aportar a partir de este espacio mixto, un espacio donde pueden complementar metodologías que apuntan no hacia la figura, digamos, de desarrollar contenido o de pasar contenido, sino más bien de posicionar al estudiante en un reto, de posicionar a un estudiante en un desafío. Entonces, efectivamente, vamos aportando a una temática distinta. La distancia o la cercanía en la que nos podamos encontrar va a depender mucho del impacto que queremos lograr en el aprendizaje del estudiante. Y ahí hay varios elementos que se tienen que conjugar en este espacio para que se pueda resolver una temática más bien, digamos, de calidad en este espacio. Muchas veces también, ya en el ejercicio mismo, ¿cierto?, cuando vamos aportando ciertas herramientas, cuando estas herramientas las usamos con una intencionalidad que posiciona, ¿cierto?, al profesor como una estratega del espacio de aprendizaje, efectivamente vamos generando estos espacios. Lo otro también que me llama la atención es que efectivamente, dependiendo incluso de universidades muy cercanas, por ejemplo, acá en Chile, el concepto de lo híbrido tiene como distintas interpretaciones. Muchas universidades han catalogado o han dado como respuesta a la figura de lo híbrido a tecnologizar los espacios físicos con cámaras, con elementos que efectivamente permitan a estudiantes estar fuera del aula y otros estar dentro del aula. Y esa es como una interpretación. También hay otras interpretaciones que van más bien sobre el modelo, sobre cómo este modelo va aportando, ¿cierto?, a la discusión, al trabajo efectivo, donde algunos elementos van a quedar como parte de un trabajo autónomo del estudiante, como en la precisión, ¿cierto?, de recoger estos elementos de los contenidos, por ejemplo, en un espacio distinto del espacio físico. Y entonces aportamos al espacio físico valores que tienen que ver un poco con un elemento más procedimental, donde efectivamente valoramos ese espacio. Muchas veces también nos pasa que en esta valoración, o la valoración que incluso le dan los estudiantes a estos espacios, por un lado tienen que ver con aspectos sociales propios de la figura del aprendizaje, pero también está otro porcentaje de estudiantes que hace una visión más crítica. Una visión que efectivamente nos evalúa como docentes en términos de si la clase que estoy haciendo en expositiva, por ejemplo, en mi sala de clases, es la misma que yo hacía a través de una videoconferencia, entonces prefiero que me mandes el video a tener que yo ir físicamente a ese lugar, porque efectivamente no me estás produciendo ningún valor agregado. Y eso también es un elemento crítico que están tomando los estudiantes hoy día. Siento que el estudiante actual es mucho más crítico que el estudiante que teníamos hace unos 8 o 10 años y que posiciona también sus términos. Y eso también presiona y hace presión en el sistema educativo. Yo creo que ahí hay un elemento importante en el caso de la educación superior. En el caso de la educación más pequeña, la escolar, tiende también a buscar cómo vamos a precisar estos elementos que van acompañando al espacio. Acá yo quisiera compartir una lámina, solamente un par de slides para complementar lo que quiero compartir. No sé si se logra ver, ¿me pueden confirmar? No, todavía no. No, pero está cargando algo, ¿no? No, me parece que es en el icono de más. Ahí podría usted también subir su presentación. Me parece como, no sé si... Ahí está. Listo. Sí. Bien, esa lámina es una lámina, digamos, está actualizada. Es un trabajo que hizo Castañeda, Adel y Esteves, respecto de estas competencias digitales holísticas para el mundo digital. Cuando hablamos de las competencias digitales docentes, hablamos más allá de estos elementos instrumentales. Hay un estudio precisamente en México que se publicó hace muy poco que levanta la información de cuáles son las competencias digitales que tienen los docentes actualmente. Que es del doctor Edel de la Universidad Veracruzana. Y que precisa efectivamente que hay varios elementos que son basales que debiese tener el profesorado y solamente cumplen con ello un 33% de la muestra. Hay una muestra bastante grande la que se desarrolló con distintas universidades a nivel mexicano. Y eso nos muestra un poco cómo elementos que pensábamos que estaban superados efectivamente, aún no alcanzamos a llegar a los mínimos para poder establecer efectivamente, de manera fluida, eficiente, procesos de educación híbrida, porque no estamos preparados todavía para ese desarrollo. También hay que considerar que nuestras formas o nuestros perfiles de alguna u otra manera están todavía mezclados entre lo análogo y lo digital. Siendo que efectivamente en este contexto hoy día cuando vemos a los estudiantes, los estudiantes ya no están en esa dicotomía. Para ellos el mundo digital y análogo es más bien uno solo. Y se mueven con una soltura completamente distinta. Entonces, esa característica de ese estudiante es distinta y por eso nos complejiza un poco entender esa dinámica. Este espacio entonces habla acerca de estos entornos de aprendizaje, habla acerca de las prácticas pedagógicas que nosotros incorporamos, y no solamente la pedagogía, porque si estamos hablando de estudiantes de educación superior, también estamos hablando de estos aspectos de educación de adulto, donde efectivamente las motivaciones son distintas, donde es preciso movilizar el autoaprendizaje y la autorregulación del estudiante. Y esto también implica un elemento importante que es el compromiso social. Un compromiso que en el fondo aborda estas temáticas, donde no alcanzamos a cubrir todos estos elementos que muchas veces tienen aspectos como la conectividad, como el acceso a tecnología, como el acceso a distintas modalidades, ¿cierto? Donde ahí se van generando estas brechas. Hoy día hablamos de distintas tecnologías. Hay muchos ya que están, digamos, muy lejanos. Por ejemplo, estos nuevos escenarios como el metaverso, que efectivamente se está como hablando mucho de este tema, y muy probablemente mucha gente queda afuera porque efectivamente va a requerir de otro tipo de tecnología. Pero también va a necesitar de un nivel cognitivo distinto de mediación tecnológica. Y eso no lo estamos resolviendo ni en el sistema educativo, ni en las familias, y es un tema que tenemos que saldar como sociedad. Por lo tanto, los modelos híbridos en su proceso de maduración, que yo creo que han iniciado, se han propiciado un poco a partir de lo que es la pandemia, tendemos a pensar muchas veces que esta situación remota de emergencia que vivimos en la mayoría de nuestros países es lo que debiese ser la educación híbrida, pero en verdad yo creo que estamos en un proceso recién de maduración, estamos en un proceso donde estamos colocando estos elementos sobre la mesa, y principalmente siento que tanto estudiantes como profesores están requiriendo un apoyo en este contexto. Yo puedo hablar también un poquito acerca de lo que hacemos en la Universidad de Playa Ancha, acá en Chile, y estamos resolviendo esta temática con una medianía de plazo, apostando, ¿cierto?, a una estrategia triestamental de competencias digitales, donde trabajamos con estudiantes, con académicos, pero también con funcionarios. En el fondo, la comunidad tiene que establecer un soporte de entender y de abordar esta mediación tecnológica desde un contexto cognitivo distinto para poder traspasar a un paradigma distinto que implique estos elementos. La tecnología por sí misma no hace la hibridez ni la presencialidad sobrevalorada, tampoco hace que se aprenda mucho más. Lo que se tiende a condicionar es la figura de cómo este rol del profesor comienza a ser más activo. Y acá hay un pequeño resumen, ¿cierto?, de esta figura que hemos como planteado. Finalmente, este profesor debiese tener algún tipo de elemento estratégico, debiese también correlacionar actividades, llevarnos al desafío, llevarnos al reto desde una mirada colaborativa y cooperativa. Esto mismo que estamos haciendo acá, Perú, México, Chile, estableciendo y hablando acerca de la educación híbrida en el 2019 era muy poco probable, era muy poco visible que era posible hacer esto y colocar en común que tenemos dolencias muy similares, tenemos certezas también muy claras y queremos apuntar hacia un mismo lugar y aportando entre todos vamos a lograr hacer el cambio, porque definitivamente esto ya no es como antiguamente donde una universidad sola trataba de salvar el mundo, sino que efectivamente acá tenemos que trabajar de manera conjunta para que efectivamente, por ejemplo, en una cosa de uso tan básico como el lenguaje, tener claridad respecto, por ejemplo, de qué entendemos por educación híbrida. Y eso también tiene que ver con un elemento de colocar en común y dialogar y mantenernos en un contacto más estrecho. Entonces las distancias también a partir de estos elementos se rompen y nos permiten establecer trabajos conjuntos y trabajos cooperativos. El análisis del aprendizaje o analista del aprendizaje establece un poco cómo hacemos las lecturas de los datos que nos van entregando el uso de estas herramientas. Y muchas veces nos encontramos con que no somos capaces de interpretar bien los datos. Entonces, si no tenemos esa capacidad, ¿cómo podemos entonces resolver este elemento inicial, cierto, de contacto con la tecnología? Ahí el profesor Leboldo nos mostraba efectivamente el uso de Mentimeter. Nos entrega una gran cantidad de estadísticas. Entonces, esa estadística, tal como lo mencionaba en la experiencia de su universidad, les permite hacer remediación de algunos tópicos de la asignatura o de los contenidos o de la metodología que se está utilizando. Entonces, esos también son elementos que debiésemos tener dentro de este proceso. La curación de contenido es claramente un elemento importante porque efectivamente no es solamente el tema del contenido, sino también nos permite llamar al docente y al estudiante a trabajar en la integridad académica. Muchas veces utilizamos recursos de otros lugares y no recordamos de dónde vienen y eso luego le pedimos al estudiante que tenga esa misma integridad cuando nosotros no hemos cumplido. Entonces, la curación de contenido hoy día mezcla tres elementos muy importantes que son las habilidades informacionales, las habilidades o las competencias mediáticas y las competencias digitales. Y esto es una técnica, pero es una técnica muy precisa que requiere y que va a aportar el cómo nos vamos a ir relacionando con estos otros temas. El gestionador de la creatividad, claramente aquí hay elementos que muchas veces, como hay un dicho acá en Chile que se usa mucho, que la precariedad es la madre de la creatividad. Posicionar a los estudiantes con una gran cantidad de recursos tampoco es lo que finalmente va a aportar en este proceso. Es más bien posicionarlo en la precariedad, un riesgo de solucionar una problemática con los recursos que él posee y también con los recursos que uno le pueda proveer. Y finalmente, un catalizador de procesos de aprendizaje, donde efectivamente, y esto acá hago una analogía con el ambiente de la gastronomía, cuando un chef, un mesero, un restaurante, en términos generales, como una comunidad pensándolo, quiere invitar a que coman sus productos, efectivamente prepara la mesa, prepara la iluminación, deja la servilleta puesta en un lugar determinado, coloca una copa, coloca un distinto tipo de plato, de cubierto, etcétera, etcétera. De modo que cuando la persona llega a este lugar, se sienta, antes de tener el plato, antes de pedir la comida, ya siente las ganas de probar ese lugar, de apropiarse, de empoderarse de ese lugar y pedir, cierto, un rico alimento para poder comer. Lo mismo debe pasar entonces con nuestros procesos de aprendizaje, donde efectivamente el docente está llamado a ser ese mediador, ese catalizador del ambiente, para que te den ganas de aprender, para que te den ganas de estar. Y eso, aunque a muchos nos cuesta un poco por esta misma situación que les comentaba, que estaba muy marcado por lo análogo y lo digital, hoy día los chicos ya no, ya es como una mezcla de todo. Esto es su verdad. Y ahí, y desde ahí, podemos efectivamente estimular y motivar a los estudiantes para que efectivamente tengan las ganas de aprender y generar estos espacios de motivación. Y ahí entonces la hibridez se torna innecesario, incluso un concepto, porque finalmente estamos en la sintonía que el estudiante está viviendo. Y eso es un elemento que es muy importante y acompañarlo también de una flexibilidad, sobre todo desde el aspecto curricular, que permita hacer estas mezclas, que efectivamente son muy difíciles a veces cuando nos colocan una camisa de fuerza que está muy controlada por contenidos, más que por lo que realmente desea aprender el estudiante. Eso quería compartir con ustedes y nuevamente agradecer el espacio. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a los comentarios y a las preguntas que se han generado en torno a lo que ustedes han planteado. En el chat se han planteado diversos comentarios. Los he dividido en temáticas, subtemas. Vaya, y el primero tiene que ver con la cuestión del equipamiento, ¿no? Es la cuestión propiamente de la tecnología, ¿no? Y en un primer momento comentaban si se puede decir que hay una imposibilidad presupuestal para generar o realizar estas adecuaciones para las modalidades híbridas. En torno a ello, pues plantean que si han habido inversiones tecnológicas, bueno, en el caso de México, por ejemplo, se ha dado esta inversión tecnológica desde nivel básico hasta nivel superior. Entonces, ¿qué sucede en este sentido, no? El decir, bueno, ¿qué pasa con esa tecnología que se ha incorporado en el contexto educativo, que se ha tratado de implementar y entonces, ¿por qué queda como de lado, no? Al final, pues la tecnología, ¿cuál es su papel o qué se hace en este sentido, no? Respecto a lo que se pretende, ¿no? Con respecto a implementar, a dar recursos tecnológicos a las instituciones, a promover el uso de la tecnología. Y en ese sentido, pues también, ¿qué implica el que, para el caso de educación superior, no? Que se mantenga una conectividad a largo plazo. Eso, ¿qué implicaría para las instituciones? ¿Qué implicaría para los docentes, a los estudiantes, el que tengan esa oportunidad, no? Que en las instituciones, en como un contexto específico, pues se tenga ese acceso, no? Y qué cosas también implica el que no haya uso de esa tecnología como tal, ¿no? En este sentido. Me voy a ir en el mismo orden. Les voy a ceder la palabra en el mismo orden en el que expusieron. Entonces, comienzo con el doctor Jacobo. Y tocaste un tema clave en la discusión de la inversión, quiero pensar en América Latina, además aprovechando y mandándoles un abrazo fuerte a los colegas chilenos y peruanos. Entonces, a ver, inversión hay mucha, sí, 20 años de inversión, sencillo, en América Latina sobre tecnología. Yo ahora estoy trabajando un poquito eso, ojalá que pronto pueda poner a disposición esas ideas. Pero la pregunta que me guío para trabajar estas ideas es lo siguiente. ¿Qué de esa inversión se utilizó para afrontar la pandemia, por ejemplo? O sea, si lo territorializamos a nuestro país, no, he estado indagando con algunos datos, los dispositivos, las tabletas que se entregaron a la educación básica no se usaron para, digamos, sobrellevar la situación. Los dispositivos entregados tampoco. Las plataformas digitales se recurrieron a vínculos con el sector privado y con el desarrollo del sector público, que también lo hubo, pero a partir de una inversión inmediata, emergente. Entonces, ¿qué pasó con toda esa tecnología? ¿Qué pasó con esa inversión? ¿Fue mala? No. El punto está en cuál fue la orientación de esa inversión. Y ese es el gran problema, y hay algo, voy a hacer un poco coloquial, que hoy le llamo el síndrome de la taparrosca barrida. Dice que cuando aprietan una tapa y ya se barrió, vuelve a aflojar, o sea, ya no aprieta. En la tecnología pasa lo mismo. Seguimos invirtiendo en dispositivos que tienen obsolescencia programada, que no se orientan hacia finalidades educativas, pedagógicas específicas. Por prácticas y por desarrollo de mi trabajo doctoral, me tocó ver docentes haciendo dictado en las tabletas, que una tableta sin un teclado se convierte en un recurso complejo para estar escribiendo. Entonces, si la tecnología no le das una orientación y además las inversiones no son así un proceso de apropiación y de explotación de la tecnología, porque pensemos en todo lo que se ha invertido y qué de eso se utilizó para solventar estas situaciones que vivimos. O cómo esa tecnología está solventando la implementación de modelos híbridos en este momento. Casi todas las instituciones y el propio Estado recurrió a otro tipo de servicios, a inversiones que solventaron las necesidades. Entonces, el tema de los pisos tecnológicos y la tecnología como tal tiene que ver con que la orientación y las finalidades para las cuales se busca no va en línea con el tipo de inversión que se hace. No se desarrollaron habilidades digitales, los dispositivos utilizados por los agentes, en este caso docentes, estudiantes, muchas veces fueron sus dispositivos, sus teléfonos, sus tabletas, sus equipos de cómputo de casa, su conectividad a internet, sus datos comprados en una tienda de conveniencia. Entonces, la inversión desde una posición de política pública ha estado orientada hacia la materialización de la tecnología por medio de dispositivos y de pisos tecnológicos que además tuvieron una vigencia corta. Por tanto, quiero pensar que estas experiencias y este laboratorio crítico, como me gusta llamarle a la pandemia, un laboratorio que nos llevó a poner en situación crítica muchas de las situaciones, entonces, esperaría que la política educativa de incorporación de la tecnología esté orientada al aprovechamiento y a la apropiación de la tecnología. Hoy, con lo que se tiene, se puede hacer mucho. El tema es cómo lo explotamos y cómo desarrollamos esos caminos. Eso es lo que yo comentaría. Gracias, doctor Jacobo. Doctor Leopoldo, adelante. Sí, en nuestro caso, que estoy hablando de universidades privadas, al inicio de la pandemia, básicamente trabajamos con nuestros equipos, o sea, con los que teníamos en casa, tanto docentes como estudiantes. En el caso de los estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos, las universidades privadas, en este caso, digamos que sí los apoyaron con un esquema de préstamo de equipos. En este caso, estamos hablando de laptops, ¿sí? Pero después, lo que yo digo es, la pandemia nos tomó, como se dice, pues, desprevenidos. O sea, todos pensábamos iniciar actividades, por decir, un 16 o un 16 de marzo, y el gobierno acá declaró la cuarentena el día 14. Lo que se tuvo que hacer fue postergar el inicio de las actividades dos semanas, y en esas dos semanas hacer un rush muy fuerte para adecuar materiales, pero no de una manera adecuada, porque básicamente lo que hicimos fue simplemente trasladar el material, vamos a decirlo así, que usábamos en la presencialidad hacia la virtualidad. Y entonces, este, y claro, y claro, había mucha conciencia de ello, había muchas críticas. La inversión recién se ha dado con el retorno a la presencialidad, ¿sí? Las universidades han invertido fuertemente en infraestructura tecnológica para adecuar las aulas para entornos híbridos, justamente, ¿no? O sea, las aulas, en una de las universidades donde yo trabajo, prácticamente el 100% de las aulas están acondicionadas por el trabajo híbrido. Tenemos, pues, en lo que le llaman el Polycom, ¿sí? Todo el sistema de video, ¿sí? Y todos los profesores capacitados para ello. Sin embargo, como lo comenté en la primera intervención, realmente es muy poco el uso que le estamos dando. O sea, estamos grabando todas las clases. Las clases que antes en presencialidad no se grababan, ahora sí se graban y digamos que quedan como un documento para, un documento en video para que los estudiantes lo puedan revisar de manera posterior. Pero el nivel de participación de los estudiantes de manera virtual es muy poca, es muy poca. Son estudiantes que de repente por temas de enfermedad no pueden asistir o de repente porque viven en otras ciudades y la universidad les ha dado el permiso. Pero digamos que es un tema político porque la universidad ha establecido, en este caso, reglamentos de que los estudiantes tienen que venir y en la mayor cantidad, digamos, en la gran mayoría de casos deben de asistir de manera presencial al aula. Yo creo que todavía hay muchísimo por explotar. Las herramientas están ahí. Creo que estamos en un nuevo desafío. Así como la pandemia nos planteó un desafío, el retorno también nos está planteando un desafío. Cómo poder seguir aprovechando lo que desarrollamos en la virtualidad y cómo seguir evolucionando. Porque los estudiantes tienen, cada vez más tienen en sus manos, tienen dispositivos electrónicos. En mi experiencia directa, yo decía, bueno, están en presencialidad y yo fui con un esquema de, vamos a decirlo así, presencial. Pero cuando me di cuenta, con algunas herramientas y estrategias presenciales, pero cuando me di cuenta, muchos de ellos tenían dispositivos electrónicos. Y entonces, ahí dije, no, pues, es que no estoy preparado. No estamos preparados. Entonces, tenemos todavía mucho camino por recorrer. Gracias. Gracias, doctor Leopoldo. Adelante, doctor Antonio. Sí, ¿se escucha? Sí, sí, lo escuchamos. Ah, perfecto. Sí, justo todo una caída cuando hicieron la pregunta, pero de acuerdo a las respuestas que eran mis colegas, me imagino, acá también nos pasa un poco la cuenta, la figura de este fenómeno que esperábamos que no nos pasara. acá. Nosotros retornamos recién este año, en marzo, marzo parte del año acá en Chile. Y retornamos a full presencial. Ya estaban, entre comillas, como las condiciones que lo ameritaban desde el punto de vista, digamos, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud también. Y eso fue como un elemento que esperábamos y que comenzamos como a mediar. Sin embargo, nos fuimos encontrando con la situación de que los profesores, de alguna u otra manera, como que presionaron un botoncito y volvieron al 2019. O sea, todos los elementos que estuvimos aprendiendo durante estos dos años, no diríamos que sean descartados, pero sí habían dos elementos importantes, porque fuimos haciendo algunos levantamientos de información. Uno de ellos era que efectivamente estaban saturados con el tema digital. Entonces, también es un elemento que no es menor y que para personas que no habían tenido ninguna interacción previa con el uso y mediación de tecnología, una transposición didáctica de su práctica docente hacia un mundo virtual, les generó un estrés y hoy día le está generando, ya no estrés, sino le está generando rechazo, porque efectivamente tienen la posibilidad de volver a lo que hacían antes. Y eso también implica que hay poca movilidad desde el status quo, ¿cierto? Hay miedos también que se generaron a partir de esta, que no es menor también, que tiene que ver un poco con este enfrentamiento hacia pantallas en negro, donde los estudiantes no daban mucho la cara y las preguntas eran como estar un poco en el vacío. Y esos elementos también fueron generando disrupción en la intención del docente de mejorar en este ambiente. Claro está que había algunas otras herramientas que permitían sacar a los estudiantes desde ahí. Había herramientas, no sé, Sócrates, el mismo Cajut, que en el fondo, o NIRPOD, que en el fondo permitían conocer que había alguien detrás de las pantallas en negro. Y también implica que por el otro lado, en el lado del estudiante, este espacio en el que muchos no podían mostrar su entorno, porque efectivamente a muchos les tocaba estar en un lugar que no era el adecuado, no querían mostrar su intimidad, entonces tampoco se trata de obligarlos a abrir la cámara. Entonces había que buscar como mecanismo de mediación donde los estudiantes pudieran resolver. Y habían cosas muy sencillas también, como dentro de la misma videoconferencia, generar, en la utilización del chat, algunos elementos que permitieran que los estudiantes también se expresaran, al menos de una manera escrita, y eso iría como generando también mayor tranquilidad al rol del docente. Eso también es un elemento importante. Entonces cuando se comienza a hacer este diálogo, y se comienza a hacer como las primeras reuniones, donde invitamos a docentes y estudiantes a compartir sobre estas temáticas, fueron emergiendo estos elementos que hoy día les puedo compartir. Pero también hay un elemento importante que tiene que ver con que no deseo, o mi no deseo a resolver temas que no me competen. O sea, también hay una resistencia desde la perspectiva de que la docencia tiene que ver un poco con estas figuras más de marcos regulatorios. O sea, si mi universidad donde me contrataron es eminentemente presencial, por qué yo tengo que dar clases en formato virtual. Y también lo comento como elementos de resistencia, o sea, en el fondo argumentos de la resistencia de evitar este elemento. Entonces, hay algunos aspectos que tenemos que soslayar y que también tenemos que ir como preparándonos, porque claramente las instituciones en general hicieron algún tipo de inversión, en mi universidad también se hizo un tema de inversión, y coincido con lo que mencionaba el doctor Jacobo, que se compraron herramientas, se compraron instrumentos, hardware, software, pero la verdad es que no se pensó en un modelo, sino que inmediatamente se compró la tecnología, el hardware, software, pero no se pensó previamente en el modelo. Y eso también porque estábamos muy apresurados con tratar de resolver, hablo aquí más o menos del 2021, donde ya había un desespero por volver en algún grado de presencialidad, pero fue precipitado, y finalmente eso impacta hoy día en que esos recursos no están siendo utilizados del todo, porque efectivamente son algunos los profesores que tienen las capacidades para estar en estas aulas donde hay más artefactos electrónicos y donde tienen mayor manejo. Pero también, aparte de tener o no el manejo, también tiene que ver el propósito de la utilización de estos recursos. Y ahí hay algunos que no logran por disciplina, que no logran por conexión, por cercanía con estas herramientas que efectivamente no consolidan. Y creo que un poco con la intervención anterior, que tenía que ver un poco con el desarrollo de competencias digitales, cuando hablamos de eso, creo que ahí hay un elemento importante también de cómo yo me hago cargo, porque muchas veces las instituciones, al tratar de implementar modelos de estas características, se trata como de homogeneizar. Y la verdad es que ahí también nos dimos cuenta que la verdad es que no, no funciona mucho de esa manera, porque las disciplinas también generan ciertos acentos. En un ejercicio particular que trabajábamos, por ejemplo, con la carrera de diseño, nos dábamos cuenta que, por ejemplo, en la búsqueda de información y todos estos elementos que son más de carácter como informacionales, ellos estaban más descendidos, pero estaban súper ascendidos en el tema de la creación de contenido. Y es porque finalmente en el área del diseño les entregan básicamente casi todo el material hecho y ellos tienen que darle forma. Entonces, ellos no están investigando, ellos están creando prácticamente. Entonces, eso versus, por ejemplo, ingeniería comercial, que se llama acá, por ejemplo, donde sí ellos tienen que hacer investigación de mercado, donde ellos sí tienen que colocarse en el lugar del consumidor, etcétera, etcétera, la parte investigativa previa es muy alta, muy fuerte, más que incluso la producción, que la creación propiamente tal del contenido. Entonces, esos elementos disciplinares también implican e impactan en la forma en que las personas absorben la mediación tecnológica. Y por eso las competencias digitales debiesen tratarse como eso también, con un acento, digamos, de personalización y no necesariamente a la estandarización. Es como cuando las vemos en los currículum. Tenemos un ramo de TIC, por ejemplo, porque efectivamente hay que hablar de tecnología en las carreras, pero muchas veces el mismo profesor hace a todas las carreras. Y ahí se pierde un poco el sentido de por qué hay tecnología en una carrera y en otra y se transforman en programas como transversales que no aportan básicamente a ese desarrollo con ese acento que requiere la apropiación de esta utilización tecnológica. Gracias. Creo que efectivamente puntos en los que convergen es precisamente la adquisición de tecnología por parte de las instituciones, pero sin un fin o un propósito claro respecto a qué hacemos con ella, cómo la implementamos o cómo hacemos a través de ellas nuestras prácticas. Creo que eso es un punto importante que como docentes o parte de una institución nos toca reflexionar y en ese sentido también el cómo la formación para el caso de los docentes o para el caso de los estudiantes en algunas ocasiones se enfoca más en lo técnico que en lo pedagógico precisamente, ¿no? Y en ese sentido también ¿qué aspectos considerarían ustedes promover tanto para los docentes como para los estudiantes o para las instituciones el hacer énfasis precisamente en estas cuestiones de formación tecnopedagógica, ¿no? Es decir, no solamente te enseño a utilizar la herramienta sino a cómo implementarla, ¿no? Cómo promoverlas para que precisamente se dé un aprendizaje en los estudiantes, ¿no? Que también haya una conciencia por parte de todos los actores del contexto educativo respecto a por qué yo introduzco herramientas tecnológicas a mi práctica, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención que comentaban es si doy clases en la presencialidad ¿por qué me llevan a utilizar tecnología, no? Entonces ese punto me parece interesante precisamente abordarlo, ¿no? No enfocarse, que la formación no se enfoque solamente en te doy una capacitación sobre cómo utilizar la herramienta sino que vaya más enfocado a una cuestión pedagógica, ¿no? A una cuestión tecnopedagógica y que también a su vez pues haya un interés legítimo por parte de los actores, ¿no? Respecto a la implementación de la tecnología y en ese sentido, ¿ustedes qué opinarían al respecto sobre enfocarse a una cuestión o a una formación más tecnopedagógica que a una cuestión mucho más técnica? Adelante, doctor Jacob Seguimos igual en el orden Es que lo dijiste bien El núcleo está en la lógica inversa Regularmente la capacitación, la actualización, la formación se hace en términos técnicos, en términos operativos, algorítmicos Te enseño a utilizar la tecnología, cómo abrir una sesión Nosotros a veces nos encontramos con cursos diseñados para enseñar a un docente a abrir un correo electrónico Cuando hay dos millones de tutoriales, mucho más Lindos, bien elaborados De tres minutos donde te queda claro Donde tienes un multimedia que te sirve para poder resolver algunas estaciones Y en lo que se forma menos Es en la formación pedagógica De apropiación pedagógica de las tecnologías Esta, retomando a Riguá, por ejemplo La propuesta de Ana Riguá Donde te dice A ver, una tecnología pasa por las diferentes etapas clásicas de la apropiación Primero la expectativa Yo creo que la tecnología me va a aportar tal cosa Después, el encuentro, la presentación, la primera cita Empiezo a conocerla Empiezo a incorporarla a mi día a día Y comienzo a darme cuenta que unas cosas sí, otras cosas no Entonces ahí viene el ajuste, la adaptación Después viene la experimentación con respecto al fin Al fin buscado con esa tecnología Y finalmente la adecuación La valoración de cómo fue el proceso Y la adecuación de Ok, yo creí que me iba a servir para esto Me sirvió para esto, para esto no Entonces, por tanto, esta tecnología la voy a comprar para esto Si seguimos un poco esa lógica La formación pedagógica De apropiación de la tecnología Tendrá que ser clave Y tendrá que ser una prioridad De las instituciones públicas y privadas De los sistemas educativos en la región Para poder determinar Otro tipo de alcance Y lo voy a ligar con un cuestionamiento O un par de cuestionamientos que nos hacen también En donde se está difundiendo la conversación Que tiene que ver con Si estamos ya listos para hablar de una hibridación Hibridación no nada más es cambiar esquemas operativos Y hacer algunas actividades de una manera o de otra Realmente las actividades Tanto presenciales como virtuales Deben establecer fronteras asociadas Que permitan realmente construir un sistema funcional Del trabajo formativo Es decir, no podemos hacer un sistema híbrido Nada más porque Porque tengo sesiones En alguna plataforma de streaming Para llevar a cabo Algunas prácticas informativas Eso no es hibridación Eso es utilizar Otros recursos tecnológicos Para repetir prácticas Que comúnmente hacíamos en el aula ¿No? O presentar simplemente Mi pizarrón con el que escribí las cosas A través de una pantalla Eso no es hibridación Hibridación tiene que ver con La relación De tanto las actividades presenciales Como las actividades virtuales Presenciales in situ En los puestos educativos Porque también Lo virtual habla de presencialidad Digital, virtual Pero estamos presentes en este momento Hablaremos más de elementos síncronos Y asíncronos Donde podamos realmente Lograr los objetivos curriculares Pero para esto Sí se necesita una inversión sustantiva No solo en recursos Sino también en políticas institucionales En mecanismos organizacionales En modelos de gestión Y en roles de liderazgo educativo Relacionados con la apropiación pedagógica De la tecnología Si la formación no se orienta hacia ello Creo que vamos a seguir repitiendo El mismo modelo Y ahí sumo la otra pregunta Que observé Sobre si hablando de México Si el sistema educativo Está listo para la modalidad Mientras no Establezcamos esta asociación De para qué lo virtual Y para qué lo in situ Me parece que Vamos a seguir repitiendo Algunos errores Que hasta ahora No nos han permitido avanzar Tal vez como quisiera Gracias doctor Jacobo Adelante doctor Leopoldo Sí Bueno En nuestro caso Qué cosa hicimos Y para esto Me voy a apoyar En un modelo De gobierno De tecnologías De información Un marco de trabajo Que se llama COVID Que digamos Nos facilita Tener un enfoque Holístico Cuando queremos hacer Procesos de cambio En las organizaciones Que es justamente El caso Que nos estás convocando O sea Un poco La estrategia Se ha basado Básicamente En desarrollar La parte De los recursos O sea A ver Estamos hablando Porque este modelo Tiene siete elementos Un elemento Por ejemplo Son las herramientas Ok Tenemos las herramientas Tenemos la infraestructura Tenemos la tecnología El hardware Como quiera llamarse Ok Eso es suficiente Eso no es suficiente También voy a necesitar Capacidad Y ese es el otro Ese es un segundo elemento Que son las habilidades Ok Entonces Capacito Muy bien Capacito ¿Es eso suficiente? No Ok El tercer elemento Que tiene que ver Con los recursos Es el tema De la información Ok Entonces sí Tenemos muchísima Información En nuestro caso Vamos a decir En la experiencia Que tengo En la que yo he participado Digamos que No es que se haya Solamente capacitado En la parte De manejar herramientas Porque eso yo creo Que se ha hecho Bastante bien El proyecto Se hizo Con el tecnológico De Monterrey Se nos dio Muchísima información La información Está ahí colgada ¿Sí? Entonces digamos Que por ese lado Bien O sea No solamente hubo Capacitación En tecnología En herramientas Insisto Sino también En las metodologías Pero yo me pregunto ¿Es eso suficiente? Yo creo que no Porque ha habido Digamos Este Ha habido algunas Algunas cosas Que se han quedado De manera inconsistente ¿Sí? Por ejemplo La parte Vamos a decirlo así La parte legal O normativa ¿Sí? Porque claro Si la universidad Dice Hace toda esa inmersión Pero por otro lado Agarra Y a los estudiantes Les dice Que tienen que venir Al aula Obligatoriamente Y que salvo Cuestiones de enfermedad Van a ser Permitidos Asistir De manera virtual Entonces Estamos No se está terminando De cerrar el círculo Y otra cosa Es la parte cultural O sea Las creencias O los valores Que tenemos Los docentes Lo ha dicho muy bien El colega chileno Este Muchos de los docentes En pandemia Se han visto Obligados A usar Las herramientas Tecnológicas Y este modelo Pero una vez Que hemos regresado Simplemente Pues han botado Todo Y han regresado A la presencialidad ¿No? Entonces Tiene que ver Mucho con eso ¿No? Tiene que ver Mucho también Probablemente Habría que Ver Cómo son los procesos Educativos Dentro de la universidad Y incluso Yo también Haría un análisis De cómo Las estructuras Organizativas De la organización Condicionan Digamos Se alinean O no Con lo que Queremos hacer Entonces Yo creo Que el enfoque Necesita ser holístico Y considerar Todos esos aspectos También la parte Normativa También la parte De cultura Y la cultura No se desarrolla De la noche Para la mañana La cultura Es un tema Los cambios Culturales En las personas Toman tiempo Muchas veces Incluso Anos ¿Sí? Gracias Gracias Doctor Leopoldo Doctor Se encuentra Por aquí Antonio Bien Gracias Hola Hola Nos vemos Adelante Perfecto Yo Pido primero Las disculpas Por este Baches Tecnológicos Que he tenido Hoy día Se me ha desconectado Y he tenido que bajar Un poco Este ritmo De Conectividad Full Sí Efectivamente Creo que Hay una gran cantidad De elementos Que Considerar Cuando planteamos Cómo Estos modelos Pueden Madurar En torno En torno A los modelos Educativos También Que tienen Las mismas Instituciones Hoy día Se está Haciendo Una gran Revisión Al menos En las universidades Estatales En Chile Respecto De cómo Se avanza Porque Efectivamente Los modelos Anteriores Contemplaban El uso De TIC En alguna Medida No No más Que eso Y eso En el fondo Impacta De manera Muy Profunda En el aspecto Curricular Y por ende En el perfil De egreso De los estudiantes Y ahí es donde Efectivamente Nos vamos Como Encontrando Con ciertas Brechas Porque hay Instituciones Que si Efectivamente Generan Espacios Para el Desarrollo De competencias Digitales De su Estudiante Pero hay Otras Que como Por currículum No Efectivamente No se Hace Mucho En el Caso Particular Que yo Creo Que también Es sumamente Importante Considerar Es la Formación Inicial De los Docentes Y eso Es un Elemento Importante Donde Se tiene Que también Trabajar Que son Las Facultades De Educación En donde Hay pocos Elementos Que implican Por ejemplo El tema De Tecnología O El tema De Empoderamiento De habilidades Digitales Para el Desarrollo Porque Entendemos Que las Competencias No las Van a Desarrollar Solo En el Proceso Formativo De Sus Carreras Sino Más Bien En el Transcurso ¿Verdad? Pero Tampoco Hay un Inicio Y cuando Hacemos Por ejemplo Una Revisión Sistemática Hay un Par De Estudios Bien Interesantes Al respecto Hacemos Una Revisión Sistemática De Qué Elementos Tecnológicos Están Dentro De La Formación De Los Estudiantes Que van A ser Futuros Profesores Hay Algunas Instituciones Que Han Abordado Este Tema Con Mayor Presencia Y Tienen Dos Asignaturas Vinculadas Con Aquellas Que tienen Dos Aproximadamente Esto es un estudio Igual No tan tan reciente Es del año 2019 Y plantea Que al menos En Latinoamérica Hay Como un Treinta y algo Por ciento De Instituciones Que en La formación Inicial De los Docentes Aportan Con dos Asignaturas Que en el fondo Tienen que ver Con esta temática Y con este Desarrollo Pero si hacemos Un doble Click Sobre Cuáles son Estos Aportes Entre comillas Curriculares A la formación De los futuros Docentes Todavía estamos En temáticas Como de Ofimática Como de Excel Powerpoint Y en el fondo Que sabemos Que eso es como Muy muy antiguo Entonces En el fondo No es que es lo que Podemos resolver Con esas herramientas Ni tampoco Que estamos En contra De esta Digamos De esta Formación Pero sí Que si Se va a enseñar Digamos No Que Insistamos En esta formación Como de los 90 Donde Haz click Aquí Haz click Allá Eso hoy día Se puede Resolver Con cualquier Video de YouTube Lo que Hoy día Necesitamos Dentro de esos Formatos Curriculares Que efectivamente Le planteemos Desafío A los estudiantes Cómo van a Resolver Este tema Cómo van a Resolver Una planificación Cómo van a Proponer Elementos Creativos Para sus Estudiantes Cómo van a Hacer Que efectivamente Los procesos Evaluativos Tengan Un Componente Multimodal Entonces En el caso Digamos Cierto De los futuros Profesores Y eso En el fondo Son elementos Que hay que ir Como revisando Yo siento Que efectivamente La formación Inicial Docente Es un elemento Crucial Es un punto Crítico En torno A estas Temáticas Porque En el fondo Son las Nuevas Generaciones Nosotros En Chile En Chile Se generó Un proyecto Que era El proyecto Enlace Que tuvo Durante Mucho Tiempo Abordando Estas Temáticas Primero Partió Como todo Cierto Regalando Computadores Luego Se entendió Que no Era el Camino Entonces Se abordó La temática De Resolver Cómo Íbamos A abordar Estas Habilidades En el cuerpo Docente Y nace En el año 2011 Un modelo Cierto Un marco Referencial De cuáles Eran las Habilidades Digitales Que tenían Que tener Los docentes Pero En el Andar Solo hubo Una preocupación Por los Docentes En ejercicio Y lamentablemente Uno de los Últimos estudios Que se generó Por la agencia Calidad Acá en Chile Mostraba Que este ejercicio De la forma En que se estaba Enseñando En base A talleres Workshop Y este tipo De cosas No eran eficientes Para los Docentes En ejercicio Probablemente Si para La formación Inicial Docente Pero para El docente En ejercicio Requería De otros Elementos Y en el Fondo Hoy día Se está Haciendo Un cambio Importante En este Tema Y pasó De ser Enlace Al centro De innovación Mineduc Buscando Esta respuesta Y yo creo Que hoy día Sigue Estando En la búsqueda De estos Elementos Que Que precisen Que aportes Se les Pueden dar Pero En ese estudio Se evidencia Que efectivamente Habría sido más fácil El camino En estos 15 18 años Que llevó El proyecto Enlace A que en paralelo Con el trabajo Con los docentes En ejercicio Se hubiese hecho Un trabajo También En las facultades De educación Para impactar De manera Temprana En el desarrollo De futuros Académicos Futuros Profesores Que aportaran Al sistema Educativo Con habilidades Que tuviesen Ya bastante Más desarrolladas Desde el inicio Porque era Más difícil Incorporar Estas nuevas Concepciones En docentes Que efectivamente Venían Con un Con un Con un proceso Formativo Ausente O muy lejano Del aspecto Tecnológico Y eso también Hizo muchas veces Que ver La parte tecnológica Como de baja calidad Recordemos Que hace No muy poco Tiempo A pesar de que Hay instituciones Muy reconocidas En el ámbito De e-learning Entre un currículum De alguien Que egresó De una Situación presencial Verso alguien Que estudió En una situación Virtual Efectivamente Se visualizaba Como de mayor O menor calidad Y esos elementos También impactan Hoy día Cuando pensamos En esta figura Híbrida Porque todavía Se sigue sintiendo Que hay una baja calidad En un sistema Donde se reemplaza Algún tipo De componente Del proceso Formativo Por estar en línea Cada vez es menos Pero lamentablemente Sí es un elemento Que condiciona Sobre todo En el aspecto laboral Y es por eso Que en el fondo Los estudiantes Tampoco se sienten cómodos Porque también Hay una resistencia De los estudiantes A estos modelos Que también vienen Mucho tiempo Trabajando en este contexto Muy de clase Basada en el contenido Entonces cuando el profesor Trata de innovar El estudiante dice Pero no me estás haciendo clase Porque en realidad No me estás pasando Los contenidos Que deberías pasarme Y ahí también Se provoca Este otro rechazo Que también Es importante Porque de esa manera El profesor Renuncia fácilmente También A abordar La temática De la innovación Porque siente Un rechazo muy fuerte De parte del estudiante Entonces Vuelve a su práctica Tradicional Donde ambos Quedan en un estatus quo Entonces también Hay cuestiones Que van con la regulación Van también Con las políticas educativas Y como decía En un principio El modelo educativo De las instituciones Tiene que también Dar un vuelco Para que efectivamente Apoye la gestión De la innovación Gracias Creo que efectivamente Hay aspectos Que todavía falta Reforzar O comenzar A trabajar En las instituciones Para poder Hablar O comenzar A hablar Sobre una modalidad Híbrida Como tal Creo que Creo que estos Dos Tres Últimos años Lo que nos Han evidenciado Es una serie De aspectos Relacionados A los roles De los actores Educativos Es transformar Es transformar Es transformar Esos roles Que tradicionalmente Se ven Es decir Qué hace un docente Y ahora Qué debe hacer Un docente Transformar Su papel Transformar El papel Del estudiante También De las instituciones Y en ese sentido También Hablar De aquellos Aspectos Que tienen Que ver Precisamente Con Qué vamos A hacer Ahora Creo que Un problema Que se hace Evidente Ahora También Es que No logramos Establecer O consolidar Prácticas Mediadas Por tecnología Buenas Prácticas Mediadas Por tecnología Ahora Que ya Estamos Regresando Y que Muchos Profesores Regresan A sus Prácticas Tradicionales Qué sucede Con todo Ese aprendizaje Que se dio Sobre el uso De las Tecnologías Sobre Algunas Prácticas Pedagógicas Que pueden Implementar Con ellas Qué va a Suceder Con eso Y en ese Sentido Pues difícilmente Nos da Para hablar De una Adecuación Para una Modalidad Híbrida Pero yo Para cerrar Me gustaría Que de manera Breve Cada uno De ustedes Me dijera A partir De toda Esta Experiencia Que hemos Tenido En estos Últimos Tres Años Todas Estas Problemáticas Que se nos Han Hecho Evidentes Y todas Esas Implementaciones Que realizamos ¿Con qué Aspecto Ustedes Se quedarían Para decir Bueno Si conservamos Este Punto Podríamos Posiblemente En un Futuro Hablar De Algunas Adecuaciones Para una Modalidad Híbrida Comienzo Con el Doctor Jacob Yo Arranqué Refiriendo A la Tour Y Quiero Cerrar También Refiriéndolo Plantaría La Pregunta También Como dice En la Primera Exposición ¿Qué Aspectos Después De todo Lo Vivido Me Di Cuenta Que Voy A ser Diferente A partir De Ahora Desde Mi Rol Como Actante Educativo Ya sea Directivo Docente Alumno Familia Etcétera El rol De nuestra Audiencia Que nos Esté Escuchando ¿Qué De lo Que Antes No Hacía Ahora Hago Me Lo Movió Todo Este Esquema Y Ahora Lo Hago Con La Tecnología ¿Y Qué Aspectos De Los Que Hacía No Volveré A Hacer Para Poder Orientar Al 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 Planteamiento Que Nos Haces O O sea La Me Instituciones Deben Hacer Un Ejercicio De Conciencia Sobre Cuáles Fueron Los Alcances Reales En La Transformación En La Modificación De Sus Formas De Sus Esquemas De Operación Sus Modelos De Gestión Y Desde Luego Su Concepción De La Educación A Partir De La Incorporación De Estos Modelos Virtuales Y Ahora Híbridos Es decir ¿Qué Se Logró? Ese Es Que si no Mapeamos Correctamente Como Instituciones Cuáles Fueron Los Alcances Reales Vamos A Dejar La Oportunidad De Aprovechar Todo Ese Aprendizaje Todo Ese Impronta Que Tienen Los Agentes Las Instituciones Y En Su Conjunto Toda La Estructura Educativa Que Da Función A Sus Servicios Centrales Para Poder Orientar Nuevas Decisiones Que Nos Permitan Enriquecer Y Sobre Todo Consolidar Los Esquemas Que Buscamos Implementar Yo Creo Que Con Eso Sería La Una De No Volver A Caer En Prácticas Que De Alguna Manera Fueron Superadas Gracias A Todo Lo Que Implicó Poner En Movimiento Y Acción A Partir De La De Lo Contrario Me Parece Que No Aprendimos Nada Gracias Adelante Doctor Leopoldo Si En La En La Misma Línea Si La La Pandemia Ha Sido Pues Un Sido Algo Brutal Que Ha Disparado Cambios Que Se Esperaban Desarrollar En Muchos Años Se Condensó En No Seis Meses Que Cosa Que Cosa Que Cosa Hacíamos Antes Que Que De Repente No Nos Gustaba Por Ejemplo El Tema De De Controlar Más Las Instituciones Tener Mayor Nivel De Control O Procedimientos Administrativos Un Poquito Más Este Cargados O Complicados Si La 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 Pandemia Ha Obligado Muchas Veces A Tener Mayor Confianza En Las Personas A Tener Menos Control ¿No? Y ¿Por Qué? Probablemente Por Temor Y Y Se Ha Comprobado Que En La Pandemia Este Si Se Podía Confiar En Las Personas Se Ha Podido Comprobar Que Los Procedimientos Se Pueden Hacer De Manera Más Simple Entonces Yo Esperaría Que No Regresemos A Eso No No Si Los Dos Años Han Sido Suficientes Como Para Lo Que Yo Siempre Digo No Este Estos Aprendizajes Mandarlos Al Inconsciente No O sea Que Ya Estén Instalados En Nuestra Cultura Pero Va A Depender Mucho De 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 Las Otras Variables Organizacionales Si Siguen Presente Ahí Tenemos El Riesgo De Regresionar Y Es Algo Que Tenemos Que Estar Atentos Gracias Gracias Doctor Leopoldo Adelante Doctor Antonio Si Yo creo Que En torno A Con Que Elementos Nos Podríamos Quedar Yo creo Que Hay Un Elemento Que Precisamente Lo Que Estamos Haciendo Ahora Es Colocar Cosas En Común A Través De Los Medios Digitales Y Estrecharnos Estrecharnos En Los Trabajos Y Las Realidades Que Estamos Asumiendo Cada Una De Las Instituciones En Distintos Lugares De Latinoamérica Porque Efectivamente Ayer Un Poco En Otra Sesión Con El Doctor Edel Hablábamos Acerca Un Poco De Que Existen Frameworks De Distintas Materias De Distintas Matices En Tornos A Estos Temas Está El De La Dig Comp En Europeo Está Pero Que Bueno Sería Que Pudésemos Tener Uno Conjunto Uno Que Efectivamente Pudiese Establecer Y Reconocer Cierto Las Identidades De Los Distintos Territorios Y Que En El Fondo Valorara Nuestra Cultura Porque Tenemos Muchos Matices Distintos Y Utilizar Las Camisas De Fuerza De Otras Instituciones Que No Necesariamente Nos Representen Al 100% Es Un Elemento Que Yo Creo Que Buscar La Forma De Consolidar Precisamente Porque En el Fondo Que Es Lo Que Esperamos Yo Creo Que Esa Figura Un Poco Que Hemos Planteado Aquí Es Algo Que Está Sucediendo En Todos Los Lugares En El Sentido Estricto De Que Genera Más Incertidumbre Es Un Mundo Evidentemente Más Volátil Están Constantemente Emergiendo Nuevas Tecnologías Y Estos Elementos Al Final Causan Más Angustia En La Docencia Causan Más Angustia En El Mundo Educativo Y Eso Requiere Entonces De Un Accionar Más Macro Un Accionar Más Cooperativo Y Colaborativo En Torno A Colocar Estos Temas En Común Y Posicionar Esta Figura De Una Co-creación Cierto De Ciertos Aspectos Que Hasta Creo Yo Uno De Nosotros Nos Juntamos Hacemos Algo En Común Dialogamos Ciertos Temas Yo Me llevo Ciertos Apuntes Cada Uno De Nosotros Acá También Y Esto Se Forma Exponencial Porque Además Yo Me Lo Llevo A Mi Universidad Y Cada Uno De Ustedes Se Lo Vertical Porque Si Esperamos Esos Elementos Muchas Veces Quienes Están Dirigiendo Esto Estás Tomando Estas Decisiones Muchas Veces No Tienen Mucha Información Al Respecto Y Creo Que Hoy Día Más Que Nunca El Sistema Educativo Se Necesita A sí Mismo Necesitamos Hacer Esa Profunda Reflexión Para Que Efectivamente Sea Una Reflexión Colectiva Y Veamos Cuáles Son Los Mejores Caminos Para Que En El Sistema Educativo Pueda Responder A Las Necesidades Que Se Vienen Lamentablemente El No Hacerlo Nos Va A Llevar Una Situación Compleja Que Va A Ser Más Difícil Resolver Posteriormente De Brechas Entre Aquellos Que Conocen Aquellos Que No Saben Aquellos Que Tienen La Habibilidad Y Aquellos Que No Y Va Condicionar Muchas Veces El Futuro De Muchas Generaciones Solamente Por Un Aspecto Que Podría Ser Controlable A Través De De Una Mancomunión Cierto Y Llegar A Este Sueño Entre Comillas Que Yo Creo Que Un Poco Lo Propongo También Que Es Este Aprendizaje Sin Fronteras En El Sentido De No Solamente Fronteras Geográficas Sino También Vincular A La Universidad Con El Sistema Escolar Vincular A La Universidad Con Prescolar Que Pasa Entre Prescolar Y Primaria Porque En El Momento En Que Aprendemos A Leer Y Escribir Nos Sistematizan Y Transforman El Lenguaje En Algo Solamente Funcional Y Se Va Privando Al Chico De Buscar Cosas Y Se Parametriza Entonces Creo Yo Que Hay Un Elemento Importante Que Buscar Y Que Resolver Desde Esa Se ha roto Se ha roto Ese concepto Hoy día Podemos trabajar Conjuntamente Sin mayores Inconvenientes Pero También Quedan Otros Que Hay Otras Barreras Que Ir Superando Y Esas Tienen Que Ver Un Poco Con Los Paradigmas En La medida En que Se va Develando Y Se va Entregando Estas Oportunidades Estas Opciones Vamos A Ir Construyendo Un Mejor Escenario Y No Solamente Desde La Esperanza De Lo Bonito Que Puede Sonar Sino Que Hay Que Hacerlo Porque Efectivamente Es Un Imperante Que Lo Estamos Viendo Yo Lo Veo En Mi País Y Hay Una Gran Cantidad De Desigualdades Y La Desigualdad No Solamente Pasa Por Tener O No Tener Computador Sino Que Está Pasando Porque Un Aspecto Cognitivo Respecto De Lo Que Nos Produce Cierto En Términos De Avance El Saber O No Saber Cómo Actuar E Interactuar En Este Medio Y Ahí Hay Un Elemento Importante Que Tenemos Que Ir Resolviendo Pero Las Instituciones Solas No Les Va A ser Capaz Es Muy Difícil Que Una Institución Sola Genere El Cambio El Cambio Tiene Que Ir Como Un Poco Más En Red Y Cada Uno De Nosotros Somos Un Nodo Importante Para Que Se Geste Este Espacio Y Yo Agradezco Nuevamente Este Momento Porque De Verdad Cada Uno De Estos Elementos Cada Uno De Estos Espacios Donde Podemos Colocar Cosas En Común Va Estrechando Y Va Generando Los Vínculos Que Son Necesarios Ir Gestando Pues Muchas Gracias En Nombre Del Encuentro De Los Participantes Los Asistentes Agradecemos Sus Aportaciones Sus Reflexiones Y Coincido Con Ustedes Respecto A Hacer Conciencia De Que Nos Queremos Quedar A partir De Lo Que Hemos Vivido Y Que Cosas Ya No Queremos Hacer Para Poder Transformar Prácticamente Yo Utilizaría Esa Palabra Transformar El Acto Educativo Pues Agradecemos Su Participación Y Bueno A Los Asistentes Los Esperamos En La Charla Abierta Recuerden Que Se Está Llevando Les Colocamos Acérquense A Este Espacio Que Es Para Ustedes Para Compartir Las Experiencias En Torno A Nuestras Prácticas Y En Torno A Los Temas Que Hemos Abordado En El Transcurso Del Día Y A Lo Largo De La Semana Del Encuentro